¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino, espero que estéis muy bien, en este caso os traigo un vídeo express, un vídeo de estos muy rápido, ya que ha salido una nueva oportunidad como la que salió con TikTok Now, con la que vais a poder ganar 10 euros totalmente gratis, además esos 10 euros son retirables, que los podéis retirar a vuestra cuenta del banco, y además lo más importante es que lo podéis tener hecho en menos de 5 minutos. Por eso en este vídeo os quiero enseñar este nuevo airdrop, enseñaros paso a paso cómo se consigue, para que todos vosotros podáis aprovechar esta oportunidad, ya que va a durar muy poco, va a durar sobre los 7 días, así que lo más importante es que lo hagáis ya. Para empezar, deciros que esta promoción la conseguiremos gracias a Bitbubble, ¿vale? No es una promoción general que hayan hecho, no es una promoción para todo el mundo, sino que es una promoción especial para nosotros, para Shooterino, para mi audiencia y para mis suscriptores, y por eso estoy tan contento. Como veis aquí, Bitbubble es uno de los exchanges más grandes que existen actualmente, tienen su origen en Amsterdam y llevan operando desde 2017. Tienen muchas ventajas, como que están registrados en el banco central holandés, es uno de los exchanges europeos más baratos, teniendo la comisión más alta de un 0,25%, la interfaz de la plataforma es súper sencilla de usar y la app de móvil es increíble, tienen más de 175 criptos para elegir, y un montón de ventajas que ahora vamos a ver, pero vamos a ir a lo importante, ¿vale? Shoot, ¿cómo consigo esos 10 euros gratis? Lo primero que tendréis que hacer es iros al enlace de la descripción y cuando le deis click, os llevará automáticamente a descargaros la app en la Play Store o la Android Store, os descargáis la aplicación móvil, ese es el primer paso, y os registráis, ¿vale? Pues os saldrá para registraros desde la aplicación móvil, es muy importante que tengáis mi código metido, ¿vale? A la hora de registraros, que es este, lo tendréis aquí en pantalla. Una vez ya os hayáis registrado y hayáis metido el código, ¿vale? Ya tendréis la primera parte hecha, esto como os digo, se hace en tan solo dos minutos, os registráis de una manera muy sencilla y ya estaréis dentro de Bitbubble, ¿vale? Ya tendréis vuestra cuenta y ya habréis hecho el primer paso. El segundo paso para poder conseguir la recompensa de los 10 euros es pasar el KIC o la verificación de identidad, ¿vale? Esto es bastante sencillo, nos vendremos aquí a verificación y cumpliremos los pasos. Son muy fáciles, lo haremos en dos minutos, como os digo. Primero tendremos que confirmar nuestro email, luego tendremos que hacer un cuestionario, pues, de qué vas a usar la plataforma y de tus conocimientos cripto, y por último tendrás que hacer la verificación de identidad, que es tan solo con tu DNI, y hacerte una foto. Ya de esta manera, ya literalmente habrás conseguido los 10 euros gratis, ¿vale? Pero os faltaría un último paso, que es el paso de la verificación bancaria, ¿vale? Este paso es obligatorio, ¿vale? Ya que necesitáis hacer esta verificación para luego poder hacer el retiro del dinero, ¿vale? Lo bueno es que esta verificación bancaria es muy sencilla de hacer y tarda muy poquito. Básicamente, lo único que tenéis que hacer es hacer un depósito de un euro de la cuenta donde vosotros queréis cobrar luego esa recompensa, ¿vale? Os pongo un ejemplo, pues yo, por ejemplo, en mi caso he utilizado el banco N26, que es donde quiero cobrar esa recompensa de 10 euros. Pues entonces es tan sencillo como venirnos a verificación, verificación de cuenta bancaria, le daremos a verificar, y nos saldrán unos datos bancarios de Bitbavo. Nosotros desde nuestra cuenta del banco haremos una transferencia a esos datos de Bitbavo de un euro, y esa transferencia nos llegará automáticamente, como veis aquí yo tengo un euro, ¿vale? Como veis aquí saldo en euros un eurito, porque me hice esta transferencia, veis aquí una transferencia SEPA, desde mi cuenta bancaria de N26, ¿vale? Literalmente tardó una hora en llegar la transferencia. Una vez hayáis hecho esto, ya lo tendréis listo, ¿vale? Es algo que hacéis en 5 minutos, todo el proceso completo, os lo prometo que tardé 5 minutos, y en menos de 48 horas vosotros ya tendréis esa recompensa de 10 euros, ¿vale? Y lógicamente, pues tendréis también vuestro euro, os le daréis aquí a retirar, os retiraréis vuestro euro, pues os pondréis aquí 11 euros, le daréis a retirar, y a la misma cuenta, desde la que habéis depositado, os llegará todo el dinero, ¿vale? Es muy, pero que muy sencillo, la verdad que es una de las promociones que más me ha gustado traeros, porque al final son 10 euros gratis que podéis ganar en 5 minutos, se hace súper sencillo, pero es importante que sigáis los pasos de confirmar vuestro correo, confirmar vuestra identidad, y por último, verificar la cuenta bancaria con la que queráis retirar ese dinero, ¿vale? También deciros que esta promoción solo está disponible para gente que sea mayor de 18 años, y gente que sea de la Unión Europea, ¿vale? Los que seáis de Latinoamérica, lo siento mucho, intentaré en un futuro traeros otra promoción, o traeros otra cosita de este estilo, pero para todos los que seáis de la Unión Europea, de Europa en general, tengáis más de 18 años, pues sinceramente, si tenéis 5 minutitos muertos, os lo dedicáis a hacer esto, no vais a tardar nada, y os vais a llevar 10 euros totalmente de gratis, y luego el retiro también os llegará prácticamente al instante. Aparte de eso, también deciros que Bitbavo como tal es un exchange que está muy, muy bien, es muy, pero que muy seguro, tiene comisiones muy bajitas, y lo que más me gusta es que es un exchange muy sencillo y muy intuitivo de utilizar, ¿vale? Para gente que a lo mejor no tenga tanta experiencia con exchange, con criptos y demás, pues este exchange es genial para vosotros, ya que es muy, pero que muy sencillo de utilizar. Además, también tienen diferentes productos de staking que están muy, pero que muy bien, donde podremos conseguir un 6% en monedas estables, que está bastante decente, y luego aparte tiene una plataforma también de trading full especializada, que a los que os interese, pues también os puede venir muy, pero que muy bien. Así que familia, espero que os haya quedado claro, es muy sencillo, 10 euros gratis en menos de 5 minutos, tenéis el enlace en la descripción, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ha sido algo express, pero no quería que perdieseis esta oportunidad. Nos vemos en la próxima familia, chao, chao. ¡Gracias!